Música Revestidos bajo el lema de honor, seguridad y servicio, un total de 172 oficiales que laboran en los distritos policiales 1, 2, 3 y 5 de Managua, fueron ascendidos a su grado inmediato superior, en actos solemnes en donde el comisionado general Roger Ramírez tomó promesa de ley. El esfuerzo que hacen nuestros policías en el trabajo día a día, allí es un reconocimiento a ese esfuerzo, a esa negación, a ese sacrificio que ellos hacen y ese reconocimiento del ascenso a un grado que les permite a ellos ir consolidando su carrera policial. Música Los primeros a ser ascendidos fueron las y los oficiales del Distrito 1 y 2 de Managua, quienes recibieron sus nuevos grados reiterando su compromiso de servirle al pueblo. Bueno, no tengo palabras que decir, más que todo es seguir adelante, con los colegas sin, una a uno. ¿Cuántos años lleva la policía? 34 más años. ¿El fundador de la Policía Nacional? Que nosotros nacimos del pueblo y estamos para el pueblo, que es un honor tener este grado, que significa más sacrificio, trabajar más y apoyar más a la comunidad. Significa parte de mi vida que he dado en la Policía Nacional, ¿verdad? Y hasta hoy pues que hemos dado este paso de ascenso a grado y me siento feliz y contento. Con alegría y acompañados de familiares, compañeros de trabajo y comerciante de los mercados capitalinos, las y los 53 oficiales ascendidos en el Distrito 3 recibieron sus nuevos grados. En este momento me siento muy feliz de haber recibido este grado, ya que llevo 34 años en la policía. Puedo decirle que tuve una dificultad, que por eso no he ascendido a más. Me atrasé con mis estudios, pero hoy que me lo han reconocido mis mandos por el trabajo y los 34 años de servicio, me siento muy feliz. Eso significa más esfuerzo, más sacrificio de parte nuestra y a cumplir con la orientación de nuestro presidente y de nuestra Jefatura, que es garantizar seguridad ciudadana acercando los servicios de la comunidad. Mientras que en el Distrito 5 de Managua, el color azul celeste se hizo sentir cuando se ascendieron a 49 compañeros y compañeras policías, quienes reiteraron su compromiso de servirle a la comunidad y la patria. En primer lugar emocionado, porque me he forjado, me he forjado en la policía, me he mantenido en ella durante 29 años, estoy aquí con mi familia, el compromiso es con el pueblo, con nuestra patria, darle al pueblo lo que se merece. De los 34 años que tengo de ser fundadora de la policía, le doy gracias a Dios, siempre digo, el primero es él, porque él es el que provee, él es el que nos guía, él es el que me entrúe a mi trabajo y servirle mejor al pueblo. Los ascensos en grados se realizan como parte de un reconocimiento para las y los funcionarios policiales que cumplen con los requisitos previamente establecidos en la Ley 228, además que forma parte del proceso de profesionalización de los miembros de la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!